El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha inaugurado este viernes la nueva sede del Partido Judicial de Barbate, cuyos juzgados están incluidos dentro de la segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia. Durante el acto, el vicepresidente ha puesto en valor las medidas en materia de personal que se están poniendo en marcha desde su consejería para agilizar la justicia y prestar un mejor servicio. Pues siempre nos pusimos como meta a lo largo de esta legislatura elevar la justicia donde tiene que estar, que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Hablamos muchísimas veces, y es verdad, de educación, de sanidad, pero nos olvidamos también de que realmente esta es una de las patas del sistema realmente para que tengamos un bienestar, el conjunto de los ciudadanos y que seamos capaces también de administrar la justicia en unas condiciones dignas. Así ha anunciado la puesta en marcha de seis nuevos servicios comunes de partidos judiciales, que vienen a sumarse a los dos que ya pusieron en marcha en la línea y San Roque, lo que suma un total de ocho. A esto hay que añadir los casi 389.000 euros que la Consejería de Justicia va a invertir para poder ampliar la plantilla de los juzgados costeros durante este verano. Vamos a activar los planes de refuerzo de las guardias en las ciudades costeras y aquí en este caso se ampliará del 50 al 100% y será desde el mes de junio hasta diciembre. No solamente el verano, sino que se prorrogará todo el año hasta final de año para que realmente podamos seguir intentando acabar con esa pendencia que ha tenido este sector y que tienen los ciudadanos desgraciadamente que sufrir cuando se fijan vistas a dos y a tres años, especialmente en el juzgado de lo social, en la jurisdicción de lo social, que es donde habitualmente, en un momento como este también de pandemia, es lógico que haya una mayor carga de trabajo, igual que en el de la mercantil. Desde el Gobierno andaluz han señalado que estas dos medidas, que supondrán una inversión superior a los 1,8 millones, reflejan su firme compromiso con la justicia en Andalucía.